Muchas gracias, señor presidente. Vamos a desvincular lo que es la resistencia a antibióticos, que lo tenemos nosotros contemplado en otro proyecto no de ley, y nos vamos a ajustar a la PNL de infecciosos. Los pacientes con enfermedades infecciosas en nuestro país tienen garantizado una atención sanitaria con un alto nivel de cualificación científica y técnica. Los indicadores asistenciales en patologías infecciosas en España y la producción científica y técnica así lo avalan. La respuesta de nuestro sistema sanitario público a las recientes epidemias como la gripe A, ébola, etcétera, han sido eficientes y otros parámetros como el número de pacientes con tuberculosis multiresistente o la tasa de mortalidad por neumonía nos traducen la calidad de la atención en este área. En este contexto, esta solicitud responde a una necesidad de la población. Las unidades de infecciosos en nuestro país se conformaron ante la epidemia de VIH. A este área de capacitación llegan médicos formados en medicina interna y en microbiología clínica. Sí es cierto que la ausencia de normativa a nivel nacional sobre los programas formativos de enfermedades infecciosas y la indefinición de una cartera de servicios propias de estos profesionales está propiciando un desarrollo desorganizado. En ocasiones, suele haber solapamientos asistenciales de unos servicios con otros hospitalarios. Actualmente, en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se establecen áreas de capacitación específicas y también, como ya se ha comentado, en el decreto de troncalidad. Si bien es cierto que la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha reivindicado su oposición a la troncalidad como modelo de formación sanitaria especializado. Sí es cierto que la denominación de enfermedades infecciosas está recogida en la mayoría de los países de la Unión Europea. Sin embargo, su grado de diferenciación con la microbiología clínica varía ampliamente entre los distintos países, por lo que la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas ha realizado una recomendación para armonizar el mapa de competencia y el desarrollo curricular de ambas especialidades. También hay que aclarar que el desarrollo de las especialidades médicas en la Unión Europea no es comparable al modelo español, mientras que en España las especialidades médicas son finalistas y contemplan un programa formativo destinado a alcanzar una única especialidad, en la mayoría de los países europeos existe un sistema de subespecializaciones, que es como está contemplada la especialidad infeccioso en 14 países. En estos momentos, y nuestro sistema sanitario lo requiere, es importante que el Ministerio de Sanidad planifique con los profesionales las especialidades que nuestro sistema sanitario necesita para solucionar los problemas de la población y no derive durante más tiempo con la troncalidad que llevamos 15 años. Es hora de abordar este problema de forma integral. Muchas gracias.